No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. Si tú fuiste quien le dijo a Ateche sobre todo esto, sería muy triste. ¿Cómo verás el rostro de tu hermana y el bebé? Señora Gostek, creo que sé dónde está el señor Efren. Si es cierto, te garantizo que no le faltará nada a tu familia. Un nuevo episodio de Cruzando Mares, hoy solo por Canal de Drama. Gracias.